Yo poseo y tendré merced al cielo el caudal de los que aman la justicia. El sudor de mi frente ha de traerme lo que en un testamento no hallaría. Pero tiemblen los míseros que tienen el oro que se pierde o se disipa por el único don que hace apreciable y digno de tu mano al que la pida. Tiemblen porque es afrenta que así muestren que arremate una esposa dar querían. Y tiemblen mucho más porque es el mundo un teatro que muda sus cortinas y en dos momentos pasan sus actores de la gloria más alta a total ruina. No me alegraré yo que antes deseo que el piadoso cielo tu labor bendiga pero ellos pueden verse en estado de humillarse a quien tanto perseguían y decir a despecho y pesar tuyo que es el oro una alhaja quebradiza y es nada comparado con un alma que busca la honradez y se ilumina. Entretanto yo sufro sus enojos y tolero el desprecio en que me pisan y si sufro y tolero es solamente porque más que a mí mismo quiero a Silvia. Después de tantas pruebas una sola faltaba de mi amor que no varía y era vencer la poderosa ausencia negándome a esperanzas muy floridas. Los míos tan opuestos a este enlace como los tuyos hacen que en un día pierda a mi Silvia, pierda en ella todo y vague sin mi bien en otros climas. Allí muy lisonjeras esperanzas a larga residencia me convidan. Venus me ofrece en copas abundantes el vino en que Ponzoña nos propina con que delira el hombre más prudente y el más amante de su bien se olvida. No me abandona el cielo, no la escucho, mas mi nerva me halaga y atractiva la ilustración me mueve fuerte guerra. A los sabios ilustres yo veía y con ansia estar junto a ellos deseaba y oírles y aprender. Ay, dulce Silvia, no te hice sacrificio semejante al que te hice esta vez en mi venida. Esto sí que demuestra que del todo se estrelló en mi pasión mi fuerza antigua. Desde que mi razón tuvo ejercicio, procuraba adquirir sabiduría. Más que el avaro busca los tesoros, más que el conquistador busca provincias. Poseer, si dable es, todas las ciencias, fue toda mi ambición y mi codicia. Allá en la tierra donde fui arrojado, pude satisfacer mis ansias vivas y dejé la esperanza de llenarlas por volver a mirarte y que mi vista impidiese el olvido riguroso que ya en tu pecho con razón temía, pues siempre que el soplo de la ausencia apaga el fuego débil, el violento aviva. Te he visto, y cuando ya contra mi pecho no se levantan manos enemigas, el grave peso que me oprime ahora tú lo descargas con tus manos mismas. ¿Es posible que así me correspondas? ¿Creíble que tú misma me persigas? ¿Por qué, dime, presumes que te engaño, y me lo dices y me martirizas? Ay, Silvia, no es extraño que quien falta, igual falta en su amante hallar con Siva. Tú faltas al amor que me ofreciste, porque como si fueses mi enemiga, me ocultas tus intentos, no me dices tus sustos, ni tu amor, ni tus fatigas. Si alguna vez tus labios dicen algo, es solo a fuerza y por instancias mías. Silvia, eso no es amor, no puede serlo. Por aquí se conoce que me miras como un hombre traidor o fementido, contra quien precaverte necesitas. Y es este el premio que mi amor merece, así se paga la ingenuidad mía. ¿Qué cosa pienso yo que no la sepas? Gustos o penas, siempre a tu noticia hago que pasen, porque amor me enseña que al instante que tú llegas a oírlas, mis penas menguan y mis gustos crecen. Pero tu amor apenas se divisa por entre tantos velos con que cubres lo que sufres, o gozas o imaginas. Este cruel resalte es más funesto. ¿Qué piensas? Pues no solo me contristas con la sospecha de que me amas poco, sino que, para colmo de desdichas, me impide el porvenir los muchos males que tu injusto silencio me suscita. Acabamos de ver un triste efecto que casi nuestros lazos aniquila. De repente en el caso inesperado me hallé de que faltase quien creía seguro apoyo de nuestros proyectos. Ignoraba yo entonces qué dirías. Te propongo indeciso que resuelvas porque así proponerte lo debía cuando ignoraba el colmo de tu afecto, y este mi proceder luego te irrita. Pero, ¿es culpable mi razón acaso porque tus pensamientos no adivina? Ay, dime, Silvia, todo lo que sientes. Descúbrele a mi amor tu alma sencilla. Sepa yo cuánto piensas, y ya entonces seré dichoso, viendo tu franqueza, y prevendré los golpes que hoy me minan. Mira cómo yo te hablo y te demuestro el último repliegue en que registras lo más hondo de mi alma. Mira cómo esta franqueza mi pasión te avisa. Ya puedes ver en ella que amor tanto muy rara vez se encuentra. Y si examinas las protestas de amor de otros amantes, solo has de hallar mudanzas y mentiras. Ellos hablan con fuerza de sus fuegos, ansias, firmeza, amor, tormentos pintan. Pero, ¿qué lejos va su negro pecho de lo que por sus labios se publica? Testigo es el olvido, que de cerca siempre sigue a su llanto y sus caricias. Yo sí, que digo lo que siento adentro. Mi pluma escribe lo que el pecho dicta, y esos mismos motivos que me alegas, como si fueses mal correspondida. Esas reconvenciones en que a veces me quejo de tu seño y tiranía. Si las quieres mirar como debieras, hallarás que mi amor me las inspira. No dudo que si atenta reflexionas en lo que mi firmeza califica, confesarás por fin que te soy fino, y esta confesión tuya hará mi dicha. Si no, veré apagarse infelizmente tu amor, y en situación tan enemiga, para olvidarte, corto fuera un siglo, y aún para lamentar, corta una vida. Ni me contento sólo con que cierta quedes de mi ternura dulce y fija. El haber sido fino, haber guardado mis promesas, hasta hoy, tan bien cumplidas, me da derecho para que otras nuevas, que te voy a afirmar, creas benigna. Y en ellas veas, con mi amor presente, nuestro amor venidero y nuestras dichas. Día vendrá, bien presto, en que a presencia del sacro altar, con ceremonias pías, juremos al Eterno ser amantes, y allí nos dé Él su bendición divina. Entonces, oh placer, por el que nada me parecen ahora mis fatigas, yo diré, tuyo soy, y tú, soy tuya, y enlazados el resto de la vida pasaremos. Entonces mi contento será estar siempre con mi dulce Silvia, y no apartarme de sus bellos ojos, mientras la ocupación me lo permita. Horas enteras, una misma cosa haré que tus acentos me repitan. Me han de constituir las justas leyes, cabeza de tan dulce compañía, pero ellas mismas han de recordarme que eres mi corazón, mi alma y mi vida. Preceptos de obediencia y de amor solo serán los que nos rijan, y una misma ha de ser siempre la voluntad nuestra. El trabajo, el dolor, me harán quejima, mas volviendo mi Silvia a tu regazo, el desahogo hallaré que apetecía. Cualquier disgusto que tu pecho sienta, tendrá en mi amor también su medicina. Todo el gusto que puedo prometerme, la merced a mis obras concebida, será el poder ponerla entre tus manos, toda ella entera, intacta e indivisa. Porque en mi ternura ha de acabarse el horrible adulterio, ni tus miras han de ser otras que quererme solo, ni la disipación ni la avaricia dominarán tu pecho ni mi pecho. Un querer, un amor, un alma misma será, en fin, la raíz siempre fecunda de los bienes que busca el que se liga. ¡Ah, que no es ésta la infeliz suerte de millares de esposos que se miran gimiendo bajo el peso insoportable de la unión que buscaron como dicha! Mas no por eso creas que son sueños los gustos que hoy mi pecho te imagina. No, Silvia, aquellos son desventurados, porque un errado fin los dirigía. ¿Cómo hemos de extrañar que llora irado el esposo que no haya la medida de sus deseos de oro siempre llena? Si nunca puede hartarse la codicia, y al desposarse fue su objeto solo la dote pingüe de su esposa rica. ¿Qué hay que admirar en otras infelices que a otros amantes vuelven sus caricias profanando el sagrado desposorio con el más negro crimen de la Silvia? Si la Silvia fue su norte solo en la pasión brutal que los unía. ¿Cómo se ha de esperar que gusto tengan los esposos incautos que prescindan de la virtud, que es único cimiento que puede sostener feliz la vida? ¿Ni cómo creeremos que hay contento en los esposos que su yugo miran y miraron al tiempo de ligarse como una carga dura y opresiva? No, mi querida Silvia, las coyundas con que unza el Ser Supremo almas sencillas son vínculos de amor, vínculos dulces, vínculos de amistad estable y fina. No se hace más el día de las bodas que llamar al Eterno a que presida aquella unión que la naturaleza por medio del amor antes inspira. Su santa bendición nuestros afectos arregla, les da fuerza y los confirma. Dos esposos son siempre dos amantes, y mucho más que amantes todavía. Por lo demás, la santa providencia de las almas que unió nunca se olvida, y es vano congojarse con el miedo de que su auxilio falte en algún día. Ni es de temer que amores inocentes a la fuerza del tiempo al fin se rindan. Se cansará de amar a aquel esposo que al principio no amó con alma limpia, pero un amor que la virtud desea inmutable es forzoso que subsista. Oh amor puro y sincero, oh dulce fuente, fecunda en gustos y en placeres rica. Tú eres alma de todo cuanto vive, tú los seres mejores multiplicas, tú ablandas la fiereza de los hombres, tú haces santa la estrecha compañía que la virtud inspira a los humanos. Esta es su alma, y tu amor eres su vida. Virtud y amor, he aquí los firmes polos sobre que sin cesar los gustos giran para fieles esposos entre el grupo de ciudadanos que ofrecen las familias. Nada extrañan si el cielo sabio y justo pone tasa al caudal que solicitan. Y cuando liberal les da abundancia, si un lujo criminal no la disipa, el tesoro en sus manos es la herencia del infeliz y pobre que los pida. Los reveses, en fin, de adversa suerte, como enviados del cielo siempre miran, sométense a ellos y el Omnipotente les da consuelo si ambos les suplican. Tal es el manantial inagotable del bien de los esposos que dedican su conato a quedarse sin mudanza y a cimentar en la virtud su dicha. Esto es lo mismo que deseo tanto y que espero gozar contigo, Silvia. Si inocente prosigues, si deshaces las vanas ilusiones que te pintan como infiel a tu amante desgraciado. Y si por fin el cielo, en mejor día, manteniéndonos firmes con su brazo, nuestros mutuos deseos verifica. Fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!